Yo les bendiga a todos en esta tarde, yo les bendiga, es un placer tenerles acá con nosotros en nuestro servicio, en nuestra iglesia capilla del jardín, aquí en Víctor y Gardas, en nuestro servicio en el día de hoy, y esperamos que Dios hable a su vida de una manera especial. Vamos a comenzar entonces en esta apertura, vamos a hacer una oración, preparamos nuestros corazones para estar listos para escuchar la palabra del Señor. Amantísimo Dios, venimos delante de tu presencia, le agradecemos Padre, porque eres bueno, porque eres maravilloso Padre, porque no hay otro Señor fuera de ti Padre, porque tú eres la solución a nuestros problemas Señor, porque contigo por delante Padre podemos depender y entender Jehová Señor que lograremos alcanzar la victoria, porque ya fue entregada por nosotros en esa cruz. Mira Padre, cada persona presente Señor en este momento, te pedimos que tú toques sus vidas, te pedimos Padre Jehová Señor que tú le hables, que tú derrames de tu espíritu normal especial para tu gloria y para tu honra a mi Cristo. Y pedimos así estas cosas Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hermanos, estamos aquí en el día de hoy, alegorándole a todos, el lema del año es la hermandad, seguimos fomentando eso y practicando eso diariamente en nuestros días. El versículo se encuentra en Romanos, capítulo 15, versículo 5, donde nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, vos de entre vosotros os mismos sentir según Cristo Jesús. Y el versículo a memoria de Julio, del mes de Julio, se encuentra en Juan, capítulo 8, versículo 36, donde dice, Así que si elijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Y hemos asimismo también declarado que este mes, el mes de Julio, es el mes de la libertad por medio de Jesús. Así que feliz mes de la libertad por Jesús. Es un mes que no ha sido declarado por la nación, como no ha sido designado hacia algún tema, y nosotros reconocemos que somos libres a través de Cristo Jesús. Así que feliz día en este mes. Feliz mes para usted. Amén. Y qué bonito que usted, espero que ya haya tomado esa decisión maravillosa de darle a Dios la oportunidad de estar y morar en su vida. Pero le digo que si no lo ha hecho, le urjo a que lo haga, porque no se va a arrepentir. Vamos así, vamos a estar leyendo la lectura bíblica en Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 25. Y vamos así mismo a ponernos de pie, ahí donde usted está, póngase de pie, y así mismo leemos la palabra en esta tarde. Génesis capítulo 2, versículo 15 hasta el 25. Dice así, dice, tomó pues Jesús, Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, lo comerás. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová, Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán, nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2, versículo 25. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work, to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good. When you eat from it, you will certainly die. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called this living creature, that was his name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. Then Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adam. And mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre. Y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. So the Lord caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Then he closed off the place with flesh. Then the Lord God made the woman from the rib he had taken out of the man. And he brought her to the man. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and his mother and is united to his wife. And they become one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Y vamos a estar hablando de eso un poquito más tarde. We're going to be talking about that a little later on today. Así que en este momento me gustaría orar por las peticiones. I would like to pray for prayer requests at this time. Se nos han compartido algunas hasta este momento. Pero con toda libertad pueden ponerlas ahí mismo en la cajita. En la cajita en Zoom. O la pueden poner en la cajita de Facebook. A la cajita de YouTube. Si quieren hacer cualquier comentario. Y estaremos añadiendo sus oraciones acá. Así mismo con nosotros. Y no se olviden que los viernes también oramos. Así que con toda libertad compartan. Y así también estamos orando por ustedes los viernes. Pero vamos a seguir en orar entonces en esta mañana. Amor de Dios. Venimos delante de ti, señor Dado. Te gracias, padre, por esta oportunidad. Gracias porque venimos clamando y profesando y hablando sobre un Dios todopoderoso. El Dios omnisciente. El Dios omnipotente. El Dios omnipresente. El que lo puede todo. Que no hay limitaciones, señor, para ti absolutamente en nada. Para reconocer los problemas, las situaciones. Mira a cada persona que se une con nosotros en esta tarde. Te pedimos, padre, que tú te muevas. Que tú te manifiestes, padre. Que tú proveas, soplas. Para una manera sobrenatural, mi Cristo. Para cada una de las personas que están en este momento. Para tu gloria y para tu honra. Señor, bendice una manera especial en este momento. La madre de nuestra hermana Sheila. Señor, padre, que pueda recuperarse prontamente de esta cirugía, mi Dios. Y asimismo que traiga fortaleza sobre la vida de ella. Y también la vida de su familia, mi Dios. Para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, padre, también, Jehová, señor, por Carlos Murovejo, señor. Para que traiga salud sobre su cuerpo. Continúa obrando, mi Dios, sobre su vida. En tu santo nombre. Igual que en Verónica Murovejo, señor. Te presentamos también, señor, en este momento. También que continúe bendiciendo, señor, de una manera especial. A nuestra hermana, la tía de nuestra hermana Elizabeth. Padre, que envíes un toque de restauración. Padre, conoces los problemas de su salud. Lo que están diciendo los doctores. Pero tú también sabes cómo resolver y sabes cómo obrar. Para tu gloria y para tu honra. Pedimos, padre, en este momento también, señor, que bendigas a Ronnie. Padre, que fue diagnosticado con cáncer. Señor, en el páncreas. Padre, es una situación dura, padre. Pero tú lo cargaste todo en la cruz. Para que hoy día, dice tu palabra en Isaías 53, señor. Que por tus llagas hemos sido curados, mi Dios. Y proclamamos esa palabra de salida sobre nuestro hermano Ronnie en este momento. Para tu gloria y para tu honra. Bendice también nuestro hermano Mark. Padre, el proceso que está experimentando, señor. Por su hogar, padre. Por el incendio. En tus manos está. Te pedimos también para que me toques la salud de nuestra hermana Corrine. En tus manos está ella, mi Dios. Bendice también, señora, Venezuela, padre, Colombia. Las cosas que están sucediendo políticamente. De que están sucediendo, señor, médicamente. Padre, que puedan llegar, señor, las ayudas que están siendo enviadas. Padre, que otros países, otras naciones, se unan, padre, para traer ayuda. Mira, padre, yo voy a los diferentes países de Sudamérica. Mira dónde han habido momentos también de los casos del COVID en este momento, señor. Padre, toma control. Bendice también, padre, así mismo en este momento las personas impactadas, señor, las familias, los amigos, señor, del edificio que ha colapsado, señor, así mismo en Miami. Padre, toma control, mi Cristo, para tu gloria y para tu honra. Pedimos así mismo todas estas cosas sabiendo, señor, que tú estás bajo control. En tu santo nombre pedimos esto, gracias, Jehová, señor. Te pedimos, padre, también en este momento, señor, que tomes control ahora mismo de todo, padre, que tomes control de lo que está sucediendo también en la Florida. Padre, el huracán que está de pasar, señor, y que ya empezó a impactar diferentes áreas. Padre, que no haga daño, señor, padre, que así mismo pueda ser echado, señor, así mismo a la mar, padre, y que sea clasificado, señor, ya no sea huracán, señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, nuestras vidas están en tus manos, y así mismo, padre, señor, te pedimos también que bendiga a nuestra hermana linda, señor, que de fortaleza y salud, al igual que nuestra hermana adora, señor, también bendice, señor, a nuestra hermana teófila, padre, señor, y continúa rezagando su salud, padre, y a Guillermo, señor, y a su familia, bendiceles de una manera especial, Jehová, señor, que puedan darte, señor, el lugar que merecen en su vida para tu gloria y para tu honra. Bendice también a la familia Gutiérrez, señor, y así mismo, padre, envío un toque de sanidad también sobre nuestra hermana Lucy, padre, señor, en este momento, restaura su salud, padre, Jehová, en su totalidad, para tu gloria y para tu honra, y te agradecemos estas cosas, y las pedimos así mismo, señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, glorioso Dios, te adoramos, padre. Así que en este momento, hermano, nos preparamos para así entrar en un momento de alabanza, un momento de adoración, un momento de cártico, un momento donde vamos a darle a Dios nuestro todo. Así que le voy a pedir en este momento que si usted está pensando en otras cosas, si está un poco distraído, si está luchando con los problemas de la vida, que usted abra su corazón y que usted se prepare, que ponga su mente conectada directamente con el momento de adoración y alabanza que vamos a hacer ahora mismo. Dele a Dios su mejor adoración, dele a Dios su todo, y permítale a él obrar en su vida. Así que le voy a pedir a mi esposa que ella se pase por acá con el devocional. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo bendiga a todos. Vamos a comenzar nuestro devocional. Preciosa tarde. Gracias a ti, señor. Te damos toda la gloria y la honra a mi Dios porque tú lo mereces. Jesús grande y misericordioso eres padre santo le damos señor todo el dolor señor ayúdanos a abrir nuestras mentes nuestros corazones de ante todo señor en este momento a ver gracias señor vamos a comenzar con ese canto es el himno precioso que dice en la nave en tu sangre salvador aleluya en tu sangre salvador límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad que mi vida para ser señor tuya por la eternidad que mi vida entera esté consagrada a ti señor que a mis manos puedo guiar el impulso de tu amor canté en todos lávame en tu sangre salvador límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad que mis pies tan solo en voz de los santos puedan ir y que a ti señor mi voz y que a ti señor mi voz se complazca en bendecir traigo a ti m señuelo ser señor tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté consagrado al dolor Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Lucha por la eternidad Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Lucha por la eternidad Toma Dios mi voluntad Hazla tuya nada más Toma Dios mi corazón Por tu trono lo tendrás Canten todo Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Tume amores mi dolor Lávame tu sangre salvador Lávame tu culpa y victoria To machuano Tume amores que hoy, a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser, oh, lavame en tu sangre salvador, limpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser señor, tuya por la eternidad, lavame en tu sangre salvador, limpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser señor, tuya por la eternidad, oh, lavame en tu sangre salvador, limpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser señor, lucha por la eternidad, aleluya, oh, gracias señor, gracias señor, tu eres poderoso mi dios, aleluya, no hay nadie como tu mi dios, no hay nadie, aleluya, glorioso tu eres señor, thank you jesus, thank you jesus, aleluya, gracias señor, aleluya, gracias señor, aleluya, tu eres fiel, haces milagros con poder, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tú eres fiel, haces milagros con poder, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, cante conmigo, tuya es la gloria, y ahora, levantemos nuestras manos, en señal de gratitud, tuya es la gloria, y honra, levantemos nuestras manos, en señal de gratitud, tu eres fiel, haces milagros con poder, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, gracias señor, no hay nadie como tú, gracias señor. Amén. 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 no hay nadie como tú no hay nadie como tú thank you jesus hallelujah gracias señor porque no hay nadie más como tú tú eres fiel señor you are great oh lord hallelujah you are faithful god hallelujah praise you jesus hallelujah vamos ahora oran por las ofrendas gloria a dios um we're going to to the offering prayer hallelujah um los cheques uh se pueden mandar en garden chapel yo box tres siete seis en dover nueve jersey cero siete ocho cero uno no es cero siete ocho cero dos sino uno esos cuentos perdón también tenemos que pueden dar en paypal en paypal información at gardenchapelchurch.org también church track que la página de web es gardenchapel.churchtrak.com slash give se lo pueden ver ahí anótenlo gloria a dios gracias señor te damos por cada persona que se conecta con nosotros con cada hermano y hermana niño joven quien sea padre santo pedimos que tú lo bendiga señor también financieramente padre para que ellos puedan señor también darte a ti señor pedimos señor que lo que se va a ser conectado señor que tú lo multiplique señor y que podamos señor utilizarlo para tu reino para tu pueblo mi dios jesús señor bendice cada dador señor señor que cada persona de alegremente con gozo en su corazón señor y que tú les suple sus necesidades señor aquellos que necesitan trabajo que están buscando señor abre las puertas señor para que ellos puedan señor obtener un trabajo bueno para ellos señor y para su familia para poder proveer mi dios señor aquellos señor que necesitan de ti ahora mismo un toque padre también te pedimos que tú los bendiga señor donde quiera que ellos estén gracias señor te damos en el nombre de jesús amén vamos a cantar el cuarito que dice dios es maravilloso aleluya porque él es siempre fiel él sigue siendo maravilloso no matter what está hermanos aleluya mi dios es maravilloso no lo puedo explicar solo puedo decir gloria aleluya maravilloso es mi dios es maravilloso no lo puedo explicar solo puedo decir gloria aleluya maravilloso maravilloso él te ama maravilloso por mí murió maravilloso Maravilloso, maravilloso es él, maravilloso, él me ama, maravilloso por mí murió, maravilloso, 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 maravilloso es él. Mi Dios es maravilloso, no lo puedo explicar, solo puedo decir gloria, aleluya, maravilloso es él, maravilloso, él me ama, maravilloso por mí murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso es él, maravilloso, él me ama, maravilloso por mí murió, maravilloso, 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 maravilloso es él, maravilloso, él me ama, maravilloso, por mí murió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el, oh, maravilloso es el, maravilloso es el, maravilloso es el. Gloria a Dios, aleluya, que Dios lo bendiga y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, así que le damos gracias a Dios por ese hermoso devocional, no se olvide hermano, como decía la última alabanza, vamos a buscar y a desear la gloria de Dios, amén. Vamos entonces en este momento a entrar en el mensaje, le voy a pedir a sí mismo a todos donde ustedes se encuentren que bajen sus cabezas, vamos a seguir en un orar y entramos en la palabra de Dios en este momento. Un momento. Gracias. 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 Aleluya. De alabanza hacia Dios. Aleluya. For worshiping the Lord. Si queremos saber sobre un poquito sobre la voluntad de Dios. y a la miela Watch. Masi mismo que olvidará sobre la vida de Eva. Pero yo quiero dar un poquito de de admin información sobre la radiografía. Como sabes, y veces hay枚, poignones porque lo hagos, y así que, a la sie ves, el primer hombre que Dios creo. la madre de Cain, Abel, Acer y de otros hijos e hijas algunas veces las personas se me olvidan que también que Adán y Eva tuvieron también niñas cuando Eva fue la primera esposa el nombre de ella viene de una palabra hebrea que se dice Chava que significa los vivos o la vida her name comes from a Hebrew word which is Chava and it means the living or life además de esto Dios la creó después que permitió que Adán viera que no tenía una compañera adecuada entre los animales es decir no había ninguna otra criatura en el comercio God created her after he had created Adam so Adam's walking around he's walking through the garden of Eden he's looking at this animal saliendo los animales he sees that the cow is with the bull ve que está la vaca con el toro he sees and he sees just all the different prayers ve los diferentes grupos los pares de animales and he sees he doesn't have a partner que no tiene una compañera entonces así como Dios creó a Eva como un complemento de eso so God created Eve and he created her as a counterpart así que era para que unidos pudieran ser uno that together they would be as one pero quiero explicar una cosita rapidito voy a explain something really quickly hay personas que tienen esta idea esto es muy popular en Latinoamérica esto es muy popular en Latinoamérica que dicen tú eres mi media naranja you are my other half or you are my half an orange that's actually how it translates and the thing about her is this eso es importante Dios quiere que usted y yo antes de entrar en matrimonio before we go into a marriage que nosotros seamos una vasija completa that we could be a complete a complete creation of clay a vas, ok he wants us to be complete because if we are broken si estamos quebrados si estamos rotos if we're broken imagínese que usted fuera una vasija de barro if you're a clay bass and you're broken now you have pieces that are sticking up tienen pedazos que están expuestos cuando venga a unirse when you come together you're going to hurt each other se va a lastimar el uno al otro así que solamente para hacer un poquito de hincapié en eso just to put a little emphasis in that portion there, ok así que Eva fue creada en la imagen de Dios tal como lo fue she was created en God's image just like Adam Dios le dio un mandamiento a ellos mientras estaban en el jardín en la iglesia God gave them commandments while they were in Garden of Eden Él le dijo que no comieran de un árbol He told them not to eat from a certain tree la Biblia también nos dice que Eva se dio entre la tentación el Bible also tells us that Eve gave in too temptation ella fue engañada por la serpiente she was deceived by the serpent according to 1 Timothy 2 13 and 14 la primera de Timoteo 2 13 y 14 la serpiente sembró la duda en la mente de Eva the serpent pretty much planted that doubt ok in Eve's mind porque Eva le abrió la puerta porque she opened that door for that serpent la serpiente le dijo una mentira a Eva the serpent told Eve a liar le dijo no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos light and Eve he told Eve you're not gonna die all that's gonna happen is that once you eat from that tree your eyes are gonna be open Eva tomó del fruto y lo comió y luego le dio a su esposo la dar también y él comió Eve took from the fruit and ate from him and then gave to her husband Adam who was away y en ese momento Adán y Eva entendieron inmediato que habían hecho el bien correcto at that moment immediately they were able to understand that something had gone wrong Dios no había mentido la muerte vio como resultó la audiencia God had not lied that did come due to that disobedience en la vida de nosotros en our lives el enemigo busca tras pire tras las cosas alterar las situaciones y las cosas para llevarnos a pensar una cosa que no es real le doy un ejemplo si yo lo veo a usted caminando en el supermercado y yo a usted lo saludo y cuando yo lo saludo a usted usted me está mirando y yo me está suficientemente cerca que me puede ver y yo le saludo y usted no me saluda le llamo su nombre y yo le llamo su nombre y yo le llamo su nombre y como que no me escuchó y yo le estoy saludando y yo haciéndole enseñar con la mano y usted no me está respondiendo yo tengo dos opciones I have two options yo puedo dar el beneficio de la duda y tú me dices 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 yo no usted no sabe yo tampoco pero podemos ver aquí entonces que también por el pecado de Eva debido a Eve's sin y Adam later on y luego también el de Adam también luego Eva y todas sus hijas recibieron dos maldiciones they received two curses la primera era que se le iba a multiplicar el dolor de embarazo the first one was that Eve's God multiplied Eve's pain during childbearing y el segundo Dios declaró que la relación entre el hombre y la mujer se caracterizaría por el conflicto then in Genesis 3.16 we can see that God for us that the relationship between man and woman will be characterized by conflict y estas dos maldiciones se han demostrado verdad en la vida de cada mujer en la historia we have seen that discursions have actually come out to be true throughout the life that we have lived up to now así que primero que nada first of all we must entender un poquito sobre ella we have to understand a little bit about her que aunque Eva falló even though she fell aunque ella pecó even though she said aunque ella cometió un error even though she made a mistake cuando Jesús vino a morir por todos nuestros when Jesús came and died for us on the cross la muerte de Cristo en esa cruz Christ there on that cross prácticamente hizo lo que hace este color blanco que está aquí pretty much what this white color does here cubrió el pecado y covered the sin así que cuando Dios le mira a usted when God looks at you cuando Dios mira a Eva cuando God looks at you la sangre de Cristo ha limpiado su pecado Dios Jesús blood ha limpiado su pecado así que tenemos que comprender un poquito sobre ella voy a conversar un poco sobre ella para así poder internalizar mejor estos diferentes puntos de su vida así que primero que nada fuimos creados para hacer como él esto lo vemos en Génesis 1.27 Génesis 1.27 fuimos creados a su imagen we were created in his image la repetición nuestra énfasis y el valor primordial de algo when you in the Bible the repetition brings forth brings forth the value of something in the Bible en la Biblia when you see that something is repeated cuando usted ve acá lo repetido dele prioridad give priority dele importancia give it importance dele valor give it value podemos ver que dice miren aquí dice y creó Dios al hombre a su imagen he created his image el versículo puede haber terminado ahí the verse could have ended pero luego dice a imagen de Dios lo creo y restate se lo vuelve a decir pero siempre lo creo en el hombre en un mes y me lo veo así que yo especifica que no fuimos moderados o copiados según según algo sin valor eso es bien importante a veces la gente necesita ser valorados por otras personas often people need to be valued by others pero miren 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 aquí yo no necesito que usted me diga a mí que yo soy una persona bien parecida no necesito que me diga que me diga que me diga por qué al ser creado imagen de Dios I was created in God's image pues yo tengo que ser una persona parecida que me diga que me diga que me diga que yo tengo value No por mi trabajo, no por mi trabajo, no por cuanto gano, no por el auto que manejo, no por el auto que manejo, no por el auto que manejo, no por la casa que vivo, mi valor viene de Cristo. Mi valor viene de Cristo, mira lo que pasa, hay personas que tratan de llegar el valor de su vida, people that try to fill out the value of their lives, con cosas materiales, materiales. Y es triste decir lo que es sad to say, pero las cosas materiales pueden desaparecer en un momento así. Materiales can just disappear and just asap of a finger. Pero ¿sabes lo que no desaparece? ¿Sabes lo que no desaparece? Mi relación con Dios, mi relación con Dios, mi relación con Dios. Eso nadie lo puede parar. No, nadie lo puede quitar. No, nadie lo puede quitar. Entonces, este era su plazo de la que es. Guantos, todo eso. Recibó que él lo creo bajo el modelo de. El. No, no, no. No, no, no. Como su imagen y semejanza. Cualquier de ese cualquier desliz de este plan. No nos llevará a alcanzar su propósito en la meta. Te dio la trabida. Any, any type of slip of this plan. Any type of deviation from this plan. It's not going to lead us to accomplish the will of God in our lives. Así que hemos sido creados para ser como él. Eva fue creada para ser como él. It was created to be just like him. Pero Eva, en un momento dado, Eve, para giving point. Y vamos a ver cómo fue que sucedió exactamente lo que nos decía. How it was that it happened. Ella puso su vista en algo más. She put her side in to something else. Además de esto hemos sido creado con un propósito. Dice Genesis 2 18. The Lord said it is not good for the man to be alone. I will make no helpers suitable for him. Podemos ver aquí. We can see here that God understood. Dios entendió que Adam necesitaba alguien. Adam needed somebody. Adam necesitaba poder interactuar con él. Quiero que entiendan. I want you to understand. Era un tiempo muy bonito. It was a beautiful time. Los animales no le hacían daño a Adam. The animals did not attack Adam. So he was able. Estaba seguro. Pero no tenía esa compañera. He didn't have that partner. He didn't have that partner. Dice el versículo 23 al 25 verses 23 to 25 in chapter 2 del capítulo 2. Dice. Dijo entonces Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su madre y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. Y ambos desnudos Adán y su mujer. Y no se avergonzaban mientras estaban así. The man said this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. For she was taken out of man. That is why a man leaves his father and his mother. And he's united to be his wife. And they become one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. I think that you're a little. Proposito. Got it. A man with a purpose. He can't. A woman with a purpose. Así fue. Creada. That's how Eve was created. El hombre pudo ver que los animales tenían parejas idóneas. He had no. Man was able to see that the animals had a suitable men. He did not. El hombre pudo entender su propósito. The man was able to understand the purpose of God. Adam estaba viviendo en el propósito. Adam was living the purpose and the calling of God upon his life. Adam reconoció que ella era hueso de su hueso. Adam recognized that she was bone of his bones and flesh of his flesh. He did not have based on the living creatures that were around him. Pero se explica que el hombre dejaría a su madre y a su padre y sería una sola carne. So, it is also explained here that the man and the woman will leave their mother and their father. And they will become one. Este versículo es claro para entender la voluntad de Dios. This Bible verse is key to understand God's will. Hemos sido creados con un propósito. We have been created with a purpose. El propósito su. Escucha bien. Listen carefully. Your purpose is not with your mother. Su plan, su propósito de Dios no está con su madre. Your purpose is not with your father. Su propósito de Dios no está con su padre. El propósito de Dios en su vida. God's purpose in your life is between you and him. El propósito de Dios en su vida es entre él y Dios. Glorioso Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 3. Look at what Ephesians chapter 2 verse 13 says. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. A ustedes que antes estaban lejos. Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ephesians to their team. But now in Christ Jesus. You who were once far off. God has brought you near through the blood of Christ. Así que hermano. Ese propósito por el cual fuimos creados. That purpose for which we were created. Ese propósito puede ser visto ahora. That purpose can actually be seen now. Cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz. Eso hace una mediación. It creates like a mediation. Que nos trae una conexión directa con Dios. It creates a connection directly with God. Para que podamos vivir bajo su voluntad. So we can live according to his will. Y este muchas veces el problema que pasa. There is something the problem that takes place. Y yo he escuchado a muchas personas que me han dicho esto. Many people have said this to me. Pero pastor. Pastor. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? What is God's will in my life? Hermanos. Brethren. La primera voluntad de Dios en tu vida. The first. The first will of God. In your life. Es que tengas una relación con conathleta Sp��를 ir a la relación con Thie queda. Y cuando desarrollas esa relación. Cuando you have a relación con Christ. You are going to start feeling. como un empuje, un aloncito del Espíritu Santo que va a llevarle por el camino indicado, that's going to guide you through the proper, the proper path for you to follow. Y así entonces, podemos ver que cuando la mujer se distrae hablando con la serpiente, un momento de distracción espiritual, cuando la mujer se distrae hablando con la serpiente, ella conocía lo que Dios había dicho y sabía la voluntad de Dios sobre ella y sobre Adán. She knew the will of God upon Adam and upon her because God had already expressed it to her, ya la había dicho. Pero quiero que reflexionemos en esta pregunta, I want you to reflect upon these questions. ¿Por qué discute el plan que Dios tenía con ella con la serpiente? Why is it talking to the serpent about God's plan and purpose in her life? ¿Por qué está discutiendo Eva lo que ella puede hacer o no puede hacer con esta serpiente? Why is it discussing what she can do, what she can do with the serpent? Eso no tiene nada que ver con la serpiente, eso no tiene nada que ver con la serpiente, eso no tiene nada que ver con la serpiente, eso no tiene nada que ver con la serpiente, ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué habrá que hacer? ¿Cuál es la curiosidad? ¿Cuál es la curiosidad? ¿Cuál es la curiosidad? ¿Cuál es la curiosidad? No lo hace usted o lo hago yo, ¿Tú lo hago yo? ¿Tú lo hago yo, ¿Tú lo hago yo? ¿Tú lo haré? ¿Tú lo haré? ¿Tú lo haré? ¿Por qué le da cabida a Eva, al pensamiento negativo? Pero why does Eve allow for that thought to kind of cross her mind? ¿Por qué? What does she do it? Es preocupante. It is worrisome. Miria, miria, miria cómo nos dice aquí Genesis 3.6. Look out Genesis 3.6 and 7. Nos dice el 13, el 6, y el 7. Y yo le voy a estar a veces a las áreas reflejando mensaje verdaderamente que que preocupa descarga un buen son. How easily we can overlook this one simple y fácil podemos pasar esto por alto. No, we could take this for granted, pero que dice lo que me dices dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cocieron hojas de guerra y se hicieron delantares. Genesis 3.6 When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it then the eyes of both of them were open and they realized they were naked so they saw fig leaves together and made coverings for themselves. Asi que Eva se puso a. A creer she had this conversation. As she allowed so. O. 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 la mujer cuando woman saw, pero como que cuando mi mujer, cuando ella saw, si ella estaba ahí, si ella estaba ahí, ella había visto ese fruto antes, algo pasó diferente, algo pasó diferente, algo pasó diferente, y lo que pasó diferente, y lo que pasó diferente, lo que pasó diferente de esta vez, fue el hecho de que ahora la serpiente se enfocó en este fruto, trajo enfoque a este fruto. Es posible que haya estado rodeado de algún pecado, que haya estado cerca de usted. Possible you may have been surrounded or close to a sin that has been by you. However, you have not engaged, pero usted no se ha metido en ese pecado. Pero cuando le abre la puerta, como cuando cuando le abre la puerta, como cuando le abre la puerta, como cuando le abre la puerta, la conversación, empezamos a entretener esta conversación, entreteniendo el mensaje que está recibiendo. Esto puede llevarnos, this could lead us, to go down the same path that it went down to, el mismo camino que Eva siguió. Así que ¿por qué entiende una conversación que iba en contra de lo que Dios había dicho? Why does Eve entertain that conversation knowing what God has told them? How in the world, como es posible que este tema, that this topic, with this serpent, o esa serpiente, tenga más valor y más importante, Adrián, more value, more importance, than the fact that God himself, que Dios mismo le había dicho a Eva algo. Daí hace son quiero que te la voy a to understand. El pecado trajo muerte. Sin. Brought for death. No sabemos todos los detalles. We don't know the details, pero Eva no fue creada para que pecar y muriera. She was a creer eso. She could say that was her decision. She could say that was a good idea of what does it got me, make people a major. Simple, simple. Dios no quiere robots. God doesn't want robots. Dios quiere que usted y yo, he wants for you and I, que le adoremos de verdad, for us to worship him for real. Genuinely, de corazón from our hearts, con nuestro ser, with our whole being. Podemos pensar si esa pregunta que esa es importante, we could think of if that's an important question. Why did she entertain that conversation with the serpent? ¿Por qué entretuvo esa conversación con la serpiente? Pero miremos aquí. No solo entretuvo la conversación, not only did she entertain the conversation, but also that, that, um, sinful desire también, miró con un deseo pecaminoso. She looked after this fruit. Miró este, este fruto con un deseo pecaminoso. With a sinful desire, she looked at this fruit. Pero entonces, de repente, con lo que vio, vio algo nuevo, she almost ever saw something that was pretty much like new, but it wasn't new, pero no era nuevo. Porque no estaba ahí, because it wasn't there. Pero mire lo que pasa con Luca what happened. Algo en su mente, something in her mind has shifted, había cambiado. y le había puesto, escucha esto, something in her mind has shifted, and had put, listen carefully, puso en su mente, y put it in her mind, que esta cosa, that this thing, now had more value than it did before, que ahora tenía más valor que lo que tenía antes. Que ahora tenía más valor que la palabra del Dios mismo, that now it had more value than God's word himself. than God's word themselves. Y usted y yo hacemos eso también, you and I, we do that at times as well. Y usted dice, pero y como yo jamás le daría la espalda a Dios, oh, I would never turn my back to God. Si sabes lo que dice la palabra, you know what the Bible tells you. Sabes el plan en propósito de Dios, you know God's plan and God's purpose in your life. Y Dios te dice la palabra, the word tells us to go this way, Dios te dice la palabra, que vayamos para este camino, and then you go that way, te vas para el otro camino. You know, that is equivalent, es equivalente a que le hagas así a Dios, for you to do this to God. Que le den la espalda. Ay, yo, como que le den la espalda, I would never turn my back to God. Nunca le den la espalda a Dios. But you know what, every time, cada vez, that we begin to look at that fruit, empezamos a mirar ese fruto, y empezamos a dejarnos llevar de él, we allow ourselves to be led by this, by this fruit. Estamos permitiendo que algo negativo tome control. Nosotros voy a allow something negative to take control over of. Pero quiero que te la want you to understand. No, porque el diablo me obligó a hacerlo, either the devil made me do it. Miren, fue su decisión, it was your decision, fue mi decisión, it was my decision. Yo le abro la puerta, open that door, and I walk along in the middle of the city. Yo camino en medio de ese pecado. Así que tomamos responsable. Let's take responsibility. Punto para llevar en esta tarde. Take home point. Mire lo que Dios me ha puesto enfrente, y no lo que usted quiere ver. Look at what God has put in front of you, and not what you want to see. Dios le puso el jardín de la edad completo, dejando todo el jardín de la vida, y había un fruto que no podía comernos, one fruit that they could not eat from. Oh, usted no va a decir a mí, you're going to tell me that they could not walk somewhere else, alejarse. Si este es el mapa, yo siempre digo, this is the map, and you can't eat from this one, you have this other area. Si ese es el mapa, y aquí está, puedes comer de cualquiera en todo lugar, y por qué tiene que meterse? Why did she have to go there? ¿Por qué tuvo que acercarse? Why did she have to go get close? Tengamos cuidado. Let's be careful. Vamos a vivir vidas. Let's live lives. Donde estamos buscando la voluntad, where we are working towards, looking for the Lord's will. así que hemos sido creado para hacer como hemos sido creado con propósito y la mujer vio su voluntad y luego ella vio su propia will vamos a ver la voluntad de Dios le ha sido el will of God en nuestras vidas dice el primer antes de la licencia 518 ven gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús 1 Thessalonians 518 says give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus oremos en esta tarde let's pray amado Dios agradecemos Señor por esta oportunidad we thank you Father for this opportunity gracias Señor porque podemos reconocer we can recognize que a través de tu misericordia through your mercy que a través de tu perdón through your forgiveness Padre podemos tener acceso a tu voluntad no we have access to your will ayúdanos señora que podamos aplicarlo en nuestra vida so we can apply it in our lives para tu no y para tu rar for your glory and for your honor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermano hermana si usted no ha aceptado a Jesucristo como su exclusivo y único salvador brothers and sisters if you have not accepted Christ as your one and only Savior yo le urjo I urge you today abre tu vida open up your life to him y luego invítale para que venga a morar en ti and then invite him to come and dwell within you que el Espíritu Santo sea tu guía may the Holy Spirit become your guide si no lo has hecho if you have not done it díselo en este día tell him today dile Cristo tell him Christ ven y mora mi vida come and dwell within my life yo reconozco que morirte en la cruz I recommend that you die on the cross y que resucitaste el tercer día you resurrected on the third day come and dwell within my life ve y mora sobre mi vida añade mi nombre el libro de la vida add my name to the Lamb book of life y guía mediariamente guide me daily my God que seas tú mi prioridad that you become my priority en el nombre de Jesús in the name of Jesus amen and amen palabras tan simples como esas such simple words as that si las habito if you have sent them felicidades congratulations because now you are part of God's kingdom ahora eres parte del reino de Dios vamos en esta tarde a entonar una alabanza y así concluimos nuestro servicio en esta tarde we're gonna sing a song and we're going to finish up this afternoon así que ahí donde está cante conmigo cuan grande es el señor mi Dios al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol el sol en su ceniz dile al señor todo mi corazón entona la canción cuan grande sé cuan grande ser mi corazón mi corazón torna la canción cuan grande ser cuan grande ser el glorioso Dios cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvador envió y aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió mi corazón entona la canción cuan grande ser cuan grande ser mi corazón entona la canción cuan grande cuan grande cuan grande ser glorioso Dios aleluya cuando el señor me llame a su presencia al dulce hogar al cielo de esplendor le adoraré cantando la grande grande de su poder y su infinito amor dile al señor en esta tarde mi corazón entona la canción cuan grande ser cuan grande ser mi corazón retona la canción cuan grande ser cuan grande ser señor maravilloso porque eres el dios grande el todopoderoso eres la solución a esa enfermedad eres la solución a esa preocupación eres señor nuestro padre 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 madre 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 servicio padre que tus bendiciones estén con nuestras familias may your blessings father be with our families y que así podamos continuar caminando hacia frente we'll continue father walking forward para tu gloria y para tu hora for your glory and for your honor my God en el nombre de Jesús in the name of Jesus we thank you and we pray oramos y te agradecemos mi Dios amén y amén así que vamos rápidamente recordamos que no tenemos clases de inglés este martes tenemos nuestro estudio bíblico en español de 7 a 8 el martes we have our Spanish Bible study on Tuesday and we don't have ESL classes this week we're going to be starting at McGatty in September vamos a comenzar en septiembre tenemos conexión espiritual el viernes we have spiritual connection on Friday en oración en prayer y también el programa de los niños we also have the children's program también tenemos estudio bíblico comenzando el 11 de agosto en inglés preguntas bíblicas generales general bible questions starting on July 11th tenemos el desayuno y oración de la cama va a tomar lugar en agosto the woman's breakfast and prayer is going to take place in august tuvimos ayer un tiempo maravilloso con los con los hombres el ministerio de hombres we had a wonderful time with the ministry of man hombres en progreso men en progreso y que Dios continue el ministerio de este ministerio may God continue a blessing this ministry for God's glory para la gloria y la honra de Dios los jóvenes no se olviden you don't don't forget estaremos teniendo una reunión el 23 de julio we'll be having a meeting july 23rd para hacer una reunión de planificación we'll be planning for this upcoming year activities for the year vamos a estar planificando actividades para los jóvenes para este año así que le esperamos vamos a tener comida vamos a tener algunos juegos 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 en seguro juegos de video una sea con nosotros y recuerde que yo va te bendiga y te guarde que yo va a agradecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia yo va a alza sobre mi su rostro y ponga en ti paz the Lord bless you and keep you the Lord make his face shine on you and be gracious to you the Lord tear his face toward you and give you peace así que Dios le bendiga a todos God bless everyone nos veremos pronto see you soon glorioso Dios sabe y y y y y y y